La Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado es la institución número 38 de la Administración Estatal en sumarse al uso de la firma electrónica avanzada, lo que permitirá agilizar trámites y generar ahorros a usuarios y a la propia dependencia, señaló el titular José Luis Ramírez Conde. Estamos convencidos que con la implementación de esta firma electrónica en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno del Estado, seguramente coadyuvaremos en la flexibilización, agilización y optimización de trámites, pero sobre todo hay algo muy relevante que sabemos que conlleva esta firma, que es el tema del ahorro económico. Detalló que los usuarios serán también beneficiados por la diversidad de trámites que realizan, así como para el control de los mismos. Por su parte, Marco Antonio Hernández Morales, director de la Unidad de Mejora Regulatoria de la Secretaría de Desarrollo Económico, reconoció los beneficios del convenio asignado entre ambas dependencias para el uso de la firma electrónica. Agradezco la voluntad que tienes para llevar a cabo este acto protocolario, donde se trata de implementar la firma electrónica avanzada, que va a venir a dar agilidad a las comunicaciones en esta Secretaría. Para Ahora Noticias, Lorena Temolcín.